Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Los peros de una propuesta. El anuncio del presidente Gustavo Petro de ayudar a los ancianos sin pensión y sin ingresos generó una polémica por el mecanismo que utilizaría ya que cambiaría las reglas del sistema pensional. Analizaremos el tema con Daniel Wills, vicepresidente técnico de Asofondos. Impuesto de renta diferencial para las empresas. ACOPI llevó ante el Congreso su propuesta de establecer una tarifa de renta más baja para las micro, pequeñas y medianas empresas del país. Hablaremos de esta idea con Alejandra Osorio, directora de ACOPI en Bogotá y Cundinamarca. Nuevas instrucciones sobre la propina. La Superintendencia de Industria y Comercio estableció nuevas normas para regular las propinas en los bares, restaurantes y otros establecimientos comerciales. Les tenemos todos los detalles. Y comenzamos esta emisión hablando de la nueva controversia que desató en el país o que fue desatada en el país por unas indicaciones, por unas propuestas del propio presidente Gustavo Petro. Se trata de una ayuda monetaria que le quieren dar a los ancianos en extrema pobreza, pero obteniendo los recursos de un cambio en el sistema pensional que afectaría a los fondos privados de pensiones. Henry González, nuestro director, nos cuenta todos los detalles. La propuesta del presidente Gustavo Petro volvió a encender una polémica fuerte en Colombia que planteó ayudar a los ancianos que reciben ayuda del programa Colombia Mayor, que hoy son un millón seiscientos mil beneficiarios, que se extendería además a tres millones de personas según el anuncio de Petro. Este programa es un fondo administrado por el Departamento de Prosperidad Social que ayuda a mujeres de 54 años en adelante y hombres de 59 años en adelante que definitivamente no alcanzaron ni alcanzarán pensión y en cambio están en condición de pobreza extrema o de alta vulnerabilidad. ¿Qué les dan? Básicamente un auxilio monetario de 80 mil pesos mensuales. Entendiendo esto, veamos entonces lo que anunció en las últimas horas el presidente Gustavo Petro. Ubicando la opción por primera vez en la historia de Colombia de 100% de cobertura pensional a través de un bono que en lugar de ser de 80 mil pase a ser de 500 mil y haga que el viejo hoy no pensionado, la señora sabia como le llamo yo, adulta mayor, hoy no pensionada pueda superar la línea de pobreza. Pero la cuantía de esos recursos son 3 millones por 500 mil pesos mensuales implica una reforma pensional. Es decir, que parte de las cotizaciones que hoy quedan en los fondos privados entre en la colpensiones. La polémica claramente no surge por querer ayudar a los adultos mayores en condición de extrema pobreza que a todos les parece loable. Las dudas y críticas surgen por la forma como se haría que es mediante una reforma pensional tras la cual buena parte del dinero que hoy entra a los fondos privados de pensiones terminaría entrando a Colpensiones, que es entidad pública. Asofondos nos entrega estas cifras. Actualmente hay cuatro fondos privados en Colombia que tienen en total 18,4 millones de afiliados. De esos, 40% ganan un salario mínimo, 39% ganan de uno a dos salarios mínimos y 9% ganan de dos a tres salarios mínimos. El promedio de edad de estos afiliados es de 35 años. Hay ya también 268 mil afiliados en estos fondos privados. Y a lo largo de los 28 años que llevan operando los fondos privados en Colombia se ha acumulado ya un ahorro de todos sus afiliados de 360 billones de pesos. Y para analizar los efectos que esto traería sobre los fondos privados de pensiones quiero saludar al doctor Daniel Wills. Él es el vicepresidente de Asofondos quien los representa. Doctor Wills, buenas noches. Bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado usted? Buenas noches, Víctor. Siempre un placer estar acá. Doctor Wills, muchas gracias por su tiempo. Ahora, a mí me parece muy interesante esa propuesta del presidente Petro de ayudarles a unas personas que la han tenido muy difícil en la vida. Usted sabe que tenemos unos problemas en el mercado laboral y es casi una tarea imposible conseguir una pensión. Ahora, ¿esa ayuda, según lo que ustedes piensan, se puede conseguir a través de los dineros que actualmente se están moviendo en el sistema pensional colombiano? Pues lo primero, Víctor, es decir, que el objetivo es loable y lo compartimos. Llevamos muchos años haciendo propuestas justamente para apoyar y ampliar la cobertura a esos adultos mayores que no pudieron, por la razón que sea, cumplir con los requisitos de una pensión. Acá la pregunta es de dónde van a salir los recursos y ahí es donde surgen preocupaciones. Ahora, doctor Wills, ¿qué entienden ustedes de la propuesta? Porque hay como dos cosas importantes en el sistema de ahorro en los fondos privados de pensiones y es la plata que ya tengo acumulada por los aportes que he venido haciendo en los últimos años, pero también están los flujos por venir. Es decir, ¿cuál de los dos recursos estaría llevando el gobierno para colpensiones? Porque el presidente Petro lo que dijo es eso, vamos a llevarnos una plata hacia colpensiones, plata que está en los fondos privados de pensiones. ¿Se llevarían el ahorro del pasado o se llevarían los flujos futuros o se llevarían todo? Pues, Víctor, esa es una de las preguntas que está sobre la mesa. La verdad es que, digamos que ayer el presidente Petro no dijo nada que no hubiera dicho en la campaña y caben las dos interpretaciones, caben las dos interpretaciones para que los oyentes, digamos, no se pierdan en los detalles de esta cosa. Yo como entiendo esta propuesta es el ahorro pensional es como cualquier otro ahorro. Usted está ahorrando para una casa, está ahorrando un millón al mes y lleva 50 ahorrados y le faltan otros 50 y le dicen, mire, a partir de mañana el millón que ahorra todos los meses lo voy a gastar en un objetivo muy loable. Entonces surgen muchas preguntas y es, bueno, y lo que ya tengo ahorrado, los 50 que ya tengo también o no. Pero sobre todo la pregunta que más importante nos parece es, ¿y la casa qué? ¿Por qué? Porque ese millón era para comprar la casa y la casa qué? ¿Cómo vamos a pagar la casa si usted va a gastarse ese millón en un objetivo más loable? El ahorro pensional funciona exactamente igual y la pregunta es, ¿cómo vamos a pagar las pensiones a futuro? Si lo que ya tenemos ahorrado va a quedar en las cuentas individuales de las personas y pues bueno, estamos en la mejor disposición para sentarnos con el gobierno y entender lo que hay en más detalle detrás de la propuesta. Ah, pero usted pone un ejemplo muy interesante porque de pronto así entendemos mejor cómo funciona este sistema pensional. Entonces usted lo que me dice es que yo ahorro y ahorro toda mi vida y no sé, completo al final, no sé, 100 millones de pesos y me puedo comprar una casa con mi ahorro. Si esa plata se empieza a ir para colpensiones, que es el sistema privado, después de unos años, cuando se completen esos 100 millones de pesos, ¿quién me tiene que dar la casa? Entonces, ¿quién me tiene que dar la casa? Porque los ahorros que yo estaba construyendo para pagar la casa ya no van a existir, ya se van a gastar en otra cosa que, repito, es loable. En el sistema cómo funciona con colpensiones, bueno, habrá otro, otro que pondrá plata en el futuro para pagarle su pensión, su casa. Vendrá otro que le dará la casa. Los jóvenes del futuro pagarán por su casa. Eso, pues las tendencias demográficas nos indican que no es viable. Entonces tendrá que salir de otro lado. Y esa es la pregunta para el gobierno. Esa es la pregunta para el gobierno. Las casas o las pensiones, las pensiones son las casas en este ejemplo. ¿Cómo se van a pagar? Están en juego las pensiones de mi generación, de las personas que están menores que yo, de los que vienen, de nuestros hijos. Nosotros queremos tener claridad de que el sistema pensional sea sostenible financieramente. Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque tomarse en serio el derecho a la pensión implica asegurar recursos para poder pagar pensiones. Si no hay recursos, lo que vemos en otros países es que empiezan a recortar los beneficios porque no hay otra. Y eso es lo que quisiéramos tener la oportunidad de expresarla al gobierno, sentarnos, de hablar con todos los números, con todo el rigor y con diferentes actores y llegar a acuerdos. Todos propendemos por un buen sistema de pensiones para los colombianos. Ahora, ustedes en sus reportes mensuales dicen que tienen afiliados en el sistema privado de pensiones a más de 18 millones de colombianos. Si tomamos como base lo que dijo el doctor Petro durante la campaña, el tema de los pilares y de los cuatro pilares, bueno, para no enredar a la gente más o menos, es un impacto sobre aquellas personas que tienen ingresos hasta por cuatro salarios mínimos. ¿Estarían pasándose de esos 18 millones de colombianos obligatoriamente a colpensiones cuántas personas? El 92%. El 92%. Y si se pasa, pues eso es la mayoría. ¿Eso no quebraría el sistema privado de pensiones? Yo creo que esa no es, digamos, la... Claro, quedarían muy pocas personas en el sistema privado de pensiones, pero creo que esa no es la preocupación de fondo, el sistema privado de pensiones, digamos que hay que preocuparse por los trabajadores que trabajan en estas empresas, por supuesto, etcétera, etcétera. Pero más allá de si se quiebra o no se quiebra el sistema privado de pensiones, la preocupación legítima es por tener buenos recursos y buenas reservas para respaldar las pensiones de todos nuestros colombianos. Y eso está en entredicho, además de proteger nuestro mercado de capitales, que es incipiente, además de asegurar los recursos que se invierten hoy en infraestructura a través de los fondos de pensiones. Y otro tipo de cosas que nosotros, honestamente, Néstor, estamos pensando en el país. Claro. Ahora, doctor Wills, pero entonces usted me da una cifra muy importante. En algún momento, si esto se llega a materializar, el Estado tendría que responder por las pensiones, digamos, del 90%, 92% de los colombianos. Pensemos en 10, en 20, en 30 años, los que hoy tenemos 30, 35, 37 años. ¿En ese momento habrá plata para pagarle pensiones al 90 y punta por ciento de los colombianos? Pues no habrá plata porque no se habrá ahorrado. Ese millón que decíamos que estamos poniendo de lado todos los meses para comprar la casa y completar los 100, pues se gasta en otra cosa. Entonces, la esperanza es que alguien más venga y ponga plata para pagar las pensiones. ¿No es cierto? Y lo que sabemos es que la gran mayoría de nosotros en Colombia, que tenemos 35, 40, estamos por esas edades, 25, etcétera, pues cuando lleguemos a la edad de pensión, habrá muy pocos jóvenes. Entonces, conseguir quien aporte a nuestras pensiones cuando ya no tengamos cómo trabajar, pues no se ve, no se ve la fuente. Esa es una preocupación, es una preocupación que esperamos poder conversar con el gobierno de manera tranquila y rigurosa. Ponemos a disposición, por supuesto, el gobierno, nuestros modelos actuariales, nuestras cifras y la idea es, como decía, buscar espacios técnicos con diferentes actores y construir la reforma que más le convenga al país financieramente sostenible, que podamos pagar las pensiones en el futuro. Y respondiendo a su pregunta, ¿cómo está planteada? No es claro que se vayan a poder pagar las pensiones, que haya fuente para pagar pensiones en el futuro. Pues, doctor Wills, ya queda aquí entonces en video la preocupación que tienen los fondos privados de pensiones. He visto preocupaciones también de muchos de sus ahorradores, pero, de otro lado, también hemos visto evidencias y hoy, digamos, testimonios de adultos mayores muy contentos con esta propuesta del gobierno nacional. Así que, de lado y lado, pues, tenemos opiniones. Muchas gracias por estos minutos y, por supuesto, en la medida en que se presente esta reforma, el próximo año seguiremos hablando. A usted, Víctor, por la invitación. Muchas gracias. Feliz noche a todos los que nos ven. Daniel Wills, vicepresidente técnico de Asofondos. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere cómo avanza la situación en la central de El Guavio y qué advertencias surgieron hoy sobre este tema. Hay riesgo de racionamientos. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. En el Congreso avanza la discusión de la reforma tributaria, pero a la par surgen propuestas alternativas a lo que plantea el gobierno nacional. Es el caso del impuesto sobre la renta, sobre lo cual ACOPI presentó ya una propuesta, una alternativa. Doctora Alejandra Osorio, directora de ACOPI Bogotá y Cundinamarca. Buenas noches. Bienvenida a Signo Fesos. ¿Cómo ha estado? Muy buenas noches a ti y a toda la audiencia. Antes de que nos explique esa propuesta alterna de ACOPI, ¿por qué dicen ustedes que esta reforma tributaria, tal cual fue presentada por el Congreso de la... por el Gobierno Nacional al Congreso de la República, puede ser lesiva para las pequeñas empresas? Bueno, nosotros hemos venido desarrollando a lo largo ya de cinco reformas tributarias un estudio en el cual demostramos que la desigualdad empresarial en Colombia es muy alta. Medido bajo el índice de Gini, que mide el nivel de concentración en el caso de personas naturales para ingresos, en el caso de las empresas para las utilidades, encontramos que este puede estar entre el 0.72 y el 0.92, según algunos estudios de académicos importantes. ¿Eso qué quiere decir? Que la concentración de utilidades es muy alta y uno de los elementos que puede ayudar a aliviar esta situación existente en el país entre las empresas de menor tamaño para ayudarlas a crecer y las que ya tienen unos niveles de utilidades muy amplias es la política fiscal y tributaria. En ese sentido, sentimos que la reforma tributaria, al no contener progresividad en este impuesto, pues va a ser un duro golpe para la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Y ustedes entonces lo que proponen es que haya una progresividad? Es decir, las empresas chiquiticas tengan una tarifa de renta más chiquita frente a las empresas más grandes que pueden de pronto pagar una tarifa de renta más grande al Estado. Correcto. Nosotros lo que proponemos es que exista progresividad en la tarifa aplicada a la renta de personas jurídicas. Y aquí hemos encontrado algunos datos bien interesantes. De las 534 mil empresas que declaran y aportan a este impuesto actualmente, cifras año 2020, cerca de un 98% son micro, pequeñas y medianas y aportan con el 68% del recaudo. Mientras que las empresas más grandes, que son 10 mil, que son el 1,8% del tejido empresarial, aportan tan solo con el 32%. Pero la generación de utilidades es relativamente similar. Mientras que las 10 mil empresas más grandes generan el 45%, ese 98% genera el 55% de las utilidades. Lo que creemos es que se pueden redistribuir las cargas. Entre otras, porque la tarifa efectiva que están pagando hoy las empresas más pequeñas es del 28% versus lo que está pagando la gran empresa, que es cercano al 18% promedio, y beneficios tributarios que se le han otorgado a lo largo de varias reformas tributarias a sectores que además son generadores de muy poco valor agregado. Y por el contrario, pues esto ha venido incrementando esa brecha entre la tarifa nominal y la tarifa efectiva. Es un tema bastante técnico, pero de pronto, doctora Osorio, cuando miramos a las personas naturales, es decir, personas como usted o como yo, que de pronto estén obligadas a declarar renta, hay ahí como unas tarifas diferentes, ¿no? El que tiene menos ingresos creo que arrancan con una tarifa del 19% y eso va subiendo hasta la persona más rica del país con mayores ingresos, creo que eso se acerca al 40%. ¿Algo así se están imaginando ustedes para las empresas? Correcto. Es precisamente eso. El precepto de la constitucionalidad es exactamente. Las personas o las empresas, en este caso, que más generan utilidades, que puedan pagar un poco más y las que menos utilidades están generando puedan pagar una tarifa acorde a su generación de utilidades. ¿Y cuáles son esas tarifas que están proponiendo? Diferenciales. En este momento, la tarifa general para el empresariado, creo, usted me corrige, es del 35%. Correcto. La propuesta actual del gobierno es que se mantengan el 35%. Nosotros lo que decimos es permitan que las grandes sigan teniendo esa tarifa, pero bajando o reduciendo el nivel de exenciones y de beneficios tributarios, de tal manera que esa tarifa efectiva que hoy está rondando el 18% se eleve al 22% y reduzca las tarifas efectivas de las micro, de las pequeñas y las medianas. La propuesta concreta es que las micro y las pequeñas tengan una tarifa del 20% y las medianas tengan una tarifa del 25%. De esa manera, nivelamos la cancha y hacemos que sea más efectivo el recaudo. Incluso lo que demostramos en este estudio es que reduciendo esa brecha entre la tarifa nominal y efectiva y aumentando el recaudo de esas 10.000 empresas más grandes, lo que aumentamos es el recaudo final. Incluso por encima de la propuesta que tiene el gobierno nacional que son 38 billones de pesos. Ahora, sí, porque eso es lo que está diciendo el gobierno nacional, ¿no? Tráiganme propuestas pero que no me bajen el recaudo, ¿no? Miremos qué se puede hacer pero que no me bajen el recaudo. Ahora, hay una cosa que se llama el régimen simple de tributación que las empresas más chiquiticas se pueden acoger a ese régimen simple y quedarían inclusive con una tarifa inferior al 20%. ¿Las micro, microempresas no pueden aplicar a ese régimen? Sí, lo que sucede es una cosa aquí estamos hablando ya de las empresas formales esas 534.000 que menciono que son declarantes y aportantes de renta hoy son empresas que ya tienen un nivel de formalización muy altas y que ya no les aplicaría ese régimen simple que está además concentrado en micro negocios en microempresas que tienen, digamos los niveles todavía de informalidad y que lo que se está tratando de hacer es formalizar ahí la propuesta que estamos haciendo es que ese régimen simple ya no se grave sobre los ingresos sino sobre las utilidades entre otras para que se les genere la conciencia de llevar contabilidad y registrar sus gastos efectuados en la actividad económica y por supuesto hacer un seguimiento mucho más vicioso del que se viene haciendo en el registro al RUD y el registro a Cámara de Comercio que son como los dos primeros pasos para considerarse formalizada una unidad productiva ese es un tema que creemos que hay que mejorar son cerca de 70 mil unidades productivas las que se han vinculado al simple pero solamente la mitad de esas tienen registro único de tributario que es como ese primer paso para ganar la formalidad por si se quiere decir de esa forma Doctor Osorio una última pregunta si digamos le cogen la caña a Copi y siguen esta idea y el gobierno la tiene en cuenta y el Congreso de la República por ahí he escuchado a algunos funcionarios del gobierno que no descartan esa posibilidad en una segunda reforma tributaria pero bueno ¿cómo beneficiaría esto a la pequeña empresa? ¿esto beneficiaría solo a sus accionistas o podrían generar más empleos o podrían bajarle el precio a sus productos? ¿cuál sería el impacto? El impacto es que hoy en Colombia tenemos un alto costo de países es decir producir en Colombia hacer empresa en Colombia es muy costoso y lo cierto es que uno de los elementos de la competitividad es este asunto de los impuestos corporativos lo cierto es que hemos visto referencias internacionales de países de la OCDE y de algunos que no pertenecen a la OCDE de países en América Latina que tienen implementadas tarifas diferenciales y entre otras el argumento que ha esbozado el gobierno nacional para digamos descartar la propuesta es el tema del fraccionamiento de las empresas lo que nosotros hemos dicho al respecto es que existen mecanismos de control de seguimiento que tiene la diana a disposición como son la facturación electrónica la nómina electrónica y la información exógena entre otras cosas para hacer cruces de información y por supuesto en el caso de que hayan empresas que pues se atrevan a hacer digamos a desafiar esta ley pues lo cierto es que pueden ejercerse también sanciones para que estas pues no cumplan los que no cumplan pues puedan ser sancionados al respecto pero lo cierto es que esta propuesta aliviaría de manera importante el bolsillo de muchas empresas del 98% del tejido empresarial formal que son micro pequeñas y medianas pero además bien aplicado y reduciendo los beneficios y las exenciones tributarias se puede incluso aumentar el recaudo es que son cerca de 30 billones de pesos lo que se están acumulando en exenciones tributarias si solamente se redujeran las que están para el sector financiero el sector de comercio y el sector de la minería eso sumaría cerca de 20 billones de pesos eso es casi lo que está planteando el gobierno recaudar por esta reforma tributaria pues doctora Osorio muy interesante la propuesta seguiremos hablando feliz noche muchas gracias a usted muy amable cordial salud la alternativa que proponen desde ACOPI ahora nos vamos con esta que es la cifra económica del día muy muy preocupante cuatro así de sencillo cuatro y corresponde al número de unidades que han salido ya de operación en la central hidroeléctrica de El Guavio a raíz del bloqueo de la comunidad en total con esa cuarta unidad que hoy queda apagada ya están indisponibles mil megavatios del total que puede generar esta central el Guavio está trabajando hoy ya solo al 20% de su capacidad sobre el tema la compañía XM que es la responsable de la planeación operativa del sistema interconectado nacional hizo estas advertencias veamos el sistema eléctrico colombiano cuenta con una matriz robusta de forma tal que ante la indisponibilidad de uno de los recursos del sistema los demás recursos entran a atender la demanda de los colombianos en el caso particular de la central Guavio y dada la importancia que esta planta representa para la atención de la demanda del sistema y en especial de los departamentos de Cundinamarca Meta y Guaviare es indispensable velar porque no se presenten indisponibilidades adicionales de recursos de generación o transmisión del área que podrían llevar a la necesidad de programar cortes puntuales en la región no se descartan los cortes de energía hacemos otra breve pausa pero ya les contaremos cómo está Colombia en el ranking de jubilación internacional en segundos regresamos a signo pesos con un tema bastante interesante la superintendencia de industria y comercio actualizó la circular única relacionada con las reglas sobre el pago de las propinas en los establecimientos comerciales como los bares o los restaurantes inclusive los hoteles especialmente hay aclaraciones y precisiones en la manera como el establecimiento debe informar a los consumidores acerca de los precios y muy importante acerca de la propina que es voluntaria veamos la superintendencia de industria y comercio en su rol como autoridad nacional de protección al consumidor ha actualizado su circular única en lo que tiene que ver con el régimen de precios y de propinas en establecimientos de comercio en este sentido se ha establecido que los establecimientos de comercio deben tener cartas físicas y en el caso de utilizar tecnología esto es por ejemplo el uso de QR no se puede tener previsto que los usuarios o los consumidores deban acceder con datos personales deban registrarse en alguna plataforma o similares haciendo uso de sus datos personales en cuanto a las cartas y esta información no se puede utilizar expresiones tales como 20k en miles de pesos según el tamaño entre otras que no corresponden al uso apropiado de esta información y podrían generar error al consumidor a la hora de adquirir estos bienes o productos o servicios adicionalmente en cuanto a las propinas respecta es importante recordarle a los consumidores que es derecho de los consumidores aceptar la propina el valor propuesto por los establecimientos de comercio modificarla o sencillamente establecer que no otorgarán una propina por el servicio recibido en este sentido le recordamos a los consumidores que pueden acercarse a la superintendencia de industria y comercio o poner sus quejas a través de las múltiples plataformas para teléfonos móviles o a través del correo electrónico contáctenos arroba sic.gov.co en el caso en que encuentren que los establecimientos de comercio están obligando al pago de este tipo de propinas y a esta hora le quiero dar paso a Juan Fernández quien nos trae información sobre las empresas del país Juan buenas noches su tema para hoy bienvenido buenas noches hoy voy a hablarle de ese camino de los empleados de la cadena supermercados de bajo costo quebrada justo y bueno y la esperanza que regresa para los cerca de 6 mil extrabajadores para el pago de sus deudas después de la liquidación de la compañía el pasado 4 de agosto así es que el empleado al que la cadena le deba plata tiene hasta el próximo 21 de septiembre para realizar los reclamos pertinentes por concepto de salarios prestaciones sociales o indemnizaciones por despido sin justa causa para hacerlo efectivo deberán llevar copia del contrato certificación laboral o cualquier documento que demuestre la existencia de esa relación laboral y para las liquidaciones se puede acudir a las personeras municipales o a los consultorios jurídicos de las universidades el acuerdo se dio con esa gestión entre el ministerio del trabajo y el sindicato de trabajadores de mercadería SAS Juan aún así si estas personas pudieran recuperar su plata al final de cuentas con esta liquidación se perdieron miles de empleos ¿verdad? Sí fíjese que pero aún con esas liquidaciones los trabajadores se quedarán sin empleo pues ya se quedaron de hecho y de ahí la importancia de ese nuevo negocio de tiendas de bajo costo de la cadena olímpica de abrir 400 puntos de venta en el país y que serían puestos en marcha con ex empleados locales y proveedores también de justo y bueno ya han contactado a los dueños de los locales algunos proveedores y ese arranque el negocio pues significará seguramente inversiones en este caso por unos 60 millones de dólares una apuesta de olímpica después de ver cómo esas cadenas de bajo costo ejemplo de uno y ahora pues le han quitado mercado el año pasado olímpica vendió 6,6 billones de pesos y ganó 130 mil millones ya de uno está vendiendo para comparar 9,9 billones de pesos y ganó 170 mil millones de pesos y esta pues es la movida de hoy sobre tiendas de bajo costo la liquidación de los empleados de justo y bueno y lo que vendría para ellos y los ex proveedores también de la empresa Juan muchas gracias lo esperamos mañana con más movidas empresariales ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir tasa representativa del mercado dólar para mañana 4 mil 389 pesos con 80 centavos hoy cayó 24 pesos con 9 centavos el petróleo Brent de referencia para Colombia tuvo un incremento de 1,63% se ubicó casi en 95 dólares por barril el precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio para mañana a 2 millones 309 mil pesos por carga índice MSCI Colca de la bolsa de valores de Colombia con una caída de 0,76% en la jornada de hoy acción más valorizada la de la propia bolsa de valores de Colombia con una ganancia de 1,95% la acción que más cayó preferencial del banco da vivienda tuvo un retroceso del 4,69% antes de despedirnos los dejo con este dato el índice global de jubilación que realiza cada año la firma francesa Natixis deja a Colombia mal parqueada Colombia está ocupando este año el penúltimo lugar puesto 42 entre 44 países medidos el problema es que la seguridad de que un trabajador colombiano se pensione es de apenas el 35% esa es más o menos la probabilidad aún así en nuestra región Colombia queda en el tercer puesto después de Chile que ocupa el lugar número 34 y de México que está en el puesto 36 Colombia entonces uno de los países donde es más difícil pensionarse de acuerdo con esta publicación así terminamos por hoy los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber recuerde esto es signo pesos la economía al alcance de su pantalla que tenga una feliz noche